¿Tú podrías considerar que él, como tú decías al principio de tu intervención, se dejó quizá influenciar un poco de lo que viene por ahí, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, y quizá si daba otro tipo de sentencias en un caso como este tan mediático, iba a suponer, si no una sombra en su currículum, pero sí una mancha muy pública, y entonces decidió irse a lo que todo el mundo más o menos estaba esperando? No lo sé, no lo sé, eso es algo muy íntimo que tendría que decirlo él mismo, y no lo va a hacer en caso de que fuese, pero muy conociéndolo, muy conociéndolo, sí te digo, habiendo tenido muchas medidas de coerción con él, diario, todos los días con él, diario, él no es el que permitía, por ejemplo, que yo como Ministerio Público me pasara de más de 15 o 20 minutos hablando muchísimo, muchísimo, no, 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 él me decía concluya, la defensa concluya, ok. Pero él lo decía y la gente seguía como que no era con ellos, qué locura. No, pero ese es el detalle, en algún momento, Miralba, tú escuchaste sonar, tú sabes que el martillo en los tribunales se llama mallete, Claro, claro. ¿Tú escuchaste eso en algún momento? No, no. ¡Orden! ¡Haga silencio! O sea, los jueces lo hacen todos, y en este momento yo no oí en ningún momento, o sea, si él no llega a utilizar eso, iba a ser muy mal interpretado. No, 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 esa es su función, la ley lo faculta. Sí, pero la gente no lo entiende, la gente iba a entender que estaban mandando callar o a la acusación o a la defensa, y ese es un juicio mediático. Yo estoy de acuerdo con Pinky, el juez sabía que había escámaras y era una cosa muy mediática y se cuidó, yo sé. Él dejó, tú te fijas, Pinky, ¿te acuerdas la medida de coerción del caso Odebrecht? A que se explayaran. ¿Te acuerdas del caso Odebrecht? La medida de coerción ante la Suprema Corte de Justicia con el juez Ortega. Él daba con el mallete. Silencio. No, silencio. No le he dado la palabra, o sea, esa es la función del juez. Y fue muy criticado por eso. Pero esa es la función. Pero es su trabajo. Exactamente, la ley que lo faculta, ese es su trabajo. O sea, eso él. Pero tampoco le prohíbe dejarlos hablar. Es una facultad de él. O sea, él es la policía de la audiencia, el que dirige. La policía de la audiencia es el que dirige, el juez. Y cuando el juez da con el martillo, tiene que callarse todo el mundo. Eso no dice, no que yo, como hizo la procuradora que dijo, no que yo, y hablaba por encima de él. En otro escenario, él la hubiese mandado a callar. Y el que habla por encima de un juez, se puede calificar también de delito de audiencia. Y no lo hizo. ¿Qué crees que es lo que va a pasar ahora? Sí, delito de audiencia. Multa y hasta preso puede ir, cualquiera. ¿Qué crees que es lo que va a pasar ahora? ¿Cuáles apelarán? ¿Cuáles tienen más argumentos para proceder con una apelación? ¿Y cuáles son los que a tu juicio no tienen nada que hacer si apelan? No, de los que no tienen nada que hacer que apelan, no te sé decir, porque yo tendría que ver el expediente para decírtelo con más claridad. O sea, yo tengo que verlo para saber qué te puedo decir. Pero lo que sigue ahora, ya el doctor Carlos Alcedo, me parece que fue uno de los primeros que dijo que va a apelar la decisión. Esto va a ir a la corte, la corte va a valorar. Ellos pueden perfectamente introducir la violación del principio de legalidad, por ejemplo, y del principio de igualdad. Si te pusieron prisión domiciliaria a ti, por tu género, a mí también hay que dármelo, porque la igualdad, según la Constitución, es el principio que reza de que Miralba y yo tenemos el mismo derecho a respirar. O sea, ella no puede respirar más que yo porque mujer. No, o sea, ambos tenemos el derecho de respirar. Entonces, ese podría ser uno. Yo creo que los que ya están en prisión domiciliaria no van a apelar. No creo que el Ministerio Público apele a eso. Entonces, ahora se desarrolla lo que se llama la etapa de la siguiente investigación, porque hubo una investigación previa. Luego de eso, se elabora un acta de acusación, porque hasta el día de hoy, amigos televidentes y oyentes, no ha habido una acusación. Aunque ustedes crean que este juicio fue, esta audiencia fue larga. Eso no es un juicio. Es una audiencia de solicitud de medida de coerción que no podemos confundir jamás con el juicio de fondo. Entonces, cuando el Ministerio Público cree que tiene ya todos los elementos para presentar una acusación acabada, la presenta y no vamos a la audiencia preliminar en la cual un juez va a ver si todas esas pruebas que el Ministerio Público está presentando tienen fuerza vinculante para mandarlos a un juicio y dar un auto de apertura a juicio. Si el juez considera que las pruebas no son suficientes, entonces da lo que se llama el auto de no al lugar y no celebremos juicio. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los procesos que siguen a partir de ahora? ¿Cuánto tiempo tardan en pautar un juicio de fondo? ¿Cuándo empieza todo esto? ¿Cómo van a seguir? El juicio de fondo no es ni siquiera por ahora. El primero es el preliminar. Procesalmente es el que sigue. ¿Qué pasa en el preliminar? ¿Y cuándo va a ser? No va a ser por ahora, va a ser, me imagino que dentro de seis meses podría ser, porque al ser un caso complejo, el Ministerio Público tiene amplio margen para investigar en lo que el proceso llega y en lo que se presenta la acusación. Entonces, me imagino que algunos de los que están en prisión preventiva van a apelar su decisión porque tienen derecho. Dice la Constitución que toda sentencia, a menos que no sea irrevocablemente juzgada, es apelable. Irrevocablemente juzgada quiere decir que ya no hay forma de apelar porque fue la última instancia, que es lo que la gente dice. Vamos a llegar hasta las últimas instancias. Eso es. Entonces, se solicita una variación, magistrado, mire, sí, a mí me dictaron una, magistrados, porque son tres, es la Corte. Entonces, al ser la Corte, la Corte valorará y puede ser que después de los tres meses, quizás, yo no creo que antes de los tres meses, pero puede ser que después de los tres meses alguno que otro le puedan variar por alguna situación de salud, más que nada. Recordemos que este caso no es un caso ni de homicidio ni de drogas, sino un caso de delito económico contra el Estado. ¿Y cuál tú entiendes que es peor? Lo que pasa es que cuando hay homicidios y drogas, la situación es más fuerte. Ya, pero tú sabes qué pasa, Cirilo, y lo he dicho antes, que no quisiera que se entienda que lo estoy diciendo por la situación actual, porque no es así. La corrupción encierra homicidios, encierra descuidos, negligencias, abusos. Porque cuando tú, por ejemplo, no entregas el equipamiento que dijiste que ibas a entregar a un hospital y de esa negligencia se deriva que un ciudadano no recibe lo que estaba supuesto a recibir por lo que el Estado ya pagó y se muere, indirectamente esa culpa es de quien no cumple. Y es una situación criminal. Me doy a entender, o sea, quizás no podemos directamente decir que es un homicidio, pero caramba, cuando 10, 11, 12 niños mueren porque no hay oxígeno y el Estado lo ha pagado o tiene el dinero para hacerlo, pero el suplidor, niangala, cachangala, se lo agacha. Oye, me refiero a que la corrupción encierra en sí misma una cantidad inmensa de delitos, aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos, no. Aunque no esté contenido en la ley. Cuando no llega una buena pavimentación a una carretera, a un camino vecinal y un niño deja de recibir la educación que tiene que recibir porque no puede trasladarse por la corrupción, eso es un abuso, eso es una falta contra ese ciudadano. Él no se entera, pero es así. Sí, así es, Miral. A eso me refiero, a eso me refiero. El único detalle es que esa negligencia por la cual ha muerto un niño no está, o sea, el Código Penal no lo dice así directamente y lo que no está escrito en la ley no es sancionable. No, no existe. Es sancionable solamente la prevaricación. Está, claro. Eso es así. Yo quisiera como que se incluya para que seamos conscientes de nuestros actos. Bueno, pues entonces te voy a invitar para cuando estén modificando el Código Penal porque siempre hay vistas públicas. Feliz, pues yo voy feliz. Vamos enganchados los dos. No, recuerda que como ciudadanos tenemos derecho en vistas públicas. Yo quiero que el Código Penal establezca tal cosa. Así es. Que lo aprueben a otra cosa. Que lo aprueben a otra cosa. No, 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 claro, pero hay que proponerlo siempre. Siempre.